Ojalá noticias, reforma peligrosa, descontento en el suroeste, Barahona, Pedernales, Bauruco e Independencia claman como voz en el desierto contra tandas de apagones y comida cara. Quiero que sepas, ¿cuál será el costo adicional que tendrá que pagar un hogar de clase media, un hogar pobre, una MIPIME, si se aprueba la reforma fiscal? Cuestiona Roberto Rodríguez Marchena. Depositan nuevo proyecto de código penal que incluye tres causales para interrumpir el embarazo. Experta en finanzas Liliana Rodríguez Álvarez recomienda tres métodos para tener una sana administración de los ingresos. Grupo de los BRICS anuncia que abandonará por completo el dólar estadounidense en tres años. China, Rusia y Arabia Saudí se han sumado a la desdolarización en el comercio del petróleo. Titubeos de Biden y un Trump que aprovecha para embarrar el debate con mentiras e imprecisiones marcan el cara a cara presidencial en Estados Unidos. Franceses acudirán a las urnas este domingo para participar en la primera vuelta de unas elecciones legislativas marcadas por la derrota de Macron en el Parlamento Europeo. Los países del G20 son responsables del 80% de las emisiones globales de CO2 con el norte global emitiendo la mayor cantidad de estos contaminantes. naturaleza interrumpida, el impacto del muro fronterizo entre Estados Unidos y México en la fauna salvaje. Científicos de ambos lados trabajan para entender cómo la barrera está afectando a la biodiversidad de la zona. En el Centro Cultural de España, la artista Alma Peguero dibujará sobre una superficie plana y en el espacio el jueves 4 de julio a las 6.30 de la tarde. Gracias por ver el video.